De mitómano. Para haber sufrido por la amarga infidelidad a solo unos días de enterarse de una dolorosa traición por parte de su querido Benjamín, Paula Manzanal no lucía tan afectada que digamos. La modelito situó a los medios a una conferencia de prensa, para el acontecimiento donde reiteraría que fue víctima del engaño, apareció bien producida. Hace solo unas semanas, el modelo argentino sorprendió al protagonizar una romántica pedida de mano. El cuento de hadas entre el gaucho y la manzanita tuvo un triste final. La modelo se enteró que su galán la había traicionado con una compatriota. Yo creo que para cualquier persona es duro y sobre todo tan reciente. Hemos tenido una relación hace unos días, entonces sí es difícil, pero nada, todo lo cura el tiempo. Bueno, obviamente lo de la chica fue por despecho, pero me parece que ahí se equivocó. Y si lo quiere remediar, yo creo que debería decirlo de bien nacional. Después de ver las dolorosas imágenes, Paula rompió definitivamente con Benjamín. Según nos cuenta, el muchacho que en su momento negó todo, amenazó con tomar medidas drásticas, si no conseguía su perdón. Ese mismo día me escribía cosas horribles, tipo, me voy a matar porque estoy molesta por ti, que quiero volver contigo y si no sé contigo no sé con nadie. Y luego me pasó una imagen así, entonces para mí que es tierra de credibilidad, ¿no? Resulta muy curioso saber que la persona a quien le contó de las andadas de Benjamín fue Miguel Arce. Es conocida la fama de Don Juan del Modelo, quien según dicen, le está tirando maicito. Miguel, que es un gran amigo mío, es mejor amigo de Julieta. Julieta la chica, la mejor amiga también de la otra rubia, y ella fue la que se las mandó. ¿Qué sentiste, digamos, al ver? Pero tú en ese momento estabas peleada con Benjamín, ¿hubo algún tipo de distanciamiento entre ustedes? A ver, este, sí. Lo que pasa es que cuando yo veo eso, se me cae toda la máscara de Benjamín, ¿no? Porque desde mucho antes me he dicho que no, que no tenía nada con nadie, que era mentira, que era la mujer a su vida. O sea, ¿será acaso que ahora que volvió a la soltería, Paula esté considerando darle una oportunidad al popular Thor? Honestamente a mí Miguel me ha respetado hasta el día de hoy. Me parece un chico muy bueno. Yo sí he escuchado lo que dice la gente, pero para mí se ha portado muy bien conmigo. Y nada, la verdad es que le tengo una estima porque sé que me ha abierto los ojos y me ha portado bien. No quiere entrar en polémica con la modelo que aparentemente aceptó tener un affair con su novio, sabiendo que estaba comprometido. Sí, yo creo que ella quiere, se quiere meter en una relación que no es de ella, ¿no? Parece que, no sé si se dan la esperanza de tener algo con Benjamín, pero creo que ya mucha gente lo sabe que Benjamín siempre ha estado conmigo sabiamente de mí, ¿no? Los quiero invitar también a Big Company Salón, una opción nueva creada solo para resaltar tu belleza. Estamos en Avenida Carlos Izaguirre, 1041 Los Olivos.